Mateos capítulo 6 versículo 12 perdona nuestra deuda así como nosotros perdonamos a nuestros deudores bendecido martes damos gracias a Dios por este nuevo día gracias a cada uno de ustedes que nuevamente se conectan a estos tiempos devocionales sea bienvenido déjenos saber si es primera vez y si es primera vez suscríbase a nuestro canal de youtube para que le lleguen las notificaciones de estos devocionales fíjense que en esta era de crisis financiera los periódicos están llenos de artículos sobre préstamos perdonados a veces se perdonan las cargas de deuda de naciones enteras hace un par de años se perdonaron la se condonaron las préstamos estudiantiles a muchos estudiantes aquí en eeuu se les condonó hipotecas a algunas personas que no habían propietarios de vivienda que no habían podido pagar y condonación de deuda a instituciones grandes para evitar quebrar pero un experto financiero dijo de esto el perdón no es gratuito alguien tiene que soportar el peso de la deuda en cuanto a usted y a mí nuestro pecado y nuestras almas necesitaron el pago por nuestro pecado y jesucristo fue el que pagó y gargó por nuestra culpa nuestro arrepentimiento es parte de ese de esa transacción si admitimos lo que los pecados la falta que cometimos la tragedia que causamos el daño que provocamos cuando lo confesamos él nos perdona cuando lo presentamos nos presentamos ante él él lava nuestra vida con la sangre del calvario lo que dios ha perdonado ya no debería tener dominio sobre nuestra mente porque la sangre de jesús tiene alivio de nuestro cautiverio de culpa y de miedo como dice su palabra ya no hay condenación para los que estamos en cristo jesús y esto es una alegría indescriptible que usted debe de experimentar libertarse de la culpa y aliviarse y de todas cargas que el enemigo quiere poner en su vida así que recuerde eso usted es libre para servir alabar y cumplir un propósito eterno en cristo vamos a orar padre en un nombre poderoso de tu hijo jesús te agradecemos bendito dios por el perdón señor de nuestros pecados de nuestra falta por la reconciliación con el padre oro y bendigo a tus hijos en este día declarando señor que ellos caminan en libertad fuera de toda condenación fuera de toda culpabilidad fuera de toda carga lo bendigo declarando señor que tu señor lo guía en este día los guarda los proteges lo bendice de una manera especial en el nombre poderoso de jesús amén y amén bendiciones